en este país. Nosotros como juventud venezolana alzamos nuestra voz y vinimos hasta acá, no con aras de ser escuchados porque sabemos que no vamos a ser escuchados, pero sí para dejar constancia pública y que no nos hemos detenido y que no han podido con nosotros. Queremos una discusión, queremos que se abra la discusión ambiental entre esos más de 800 invitados internacionales. Que sepan ustedes que nosotros rechazamos contundentemente la política que se quiere implementar, rentista, extractivista, que se quiere implementar solamente para consolidar al régimen en poder. Que rechazamos la discriminación de los pueblos aborígenes y que rechazamos el arco minero, compañeros, como la caja chica de los chulos que siempre se han aprovechado del país. Es por eso que hoy a los más de 800 invitados internacionales que se van a encontrar entre ellos en el Hotel Melilla de Caracas, en el Alba Caracas, en los grandes hoteles, por supuesto, no en la calle, en los hoteles, aquí, que se van a hospedar ahí. Los invitamos a la reflexión porque son seres humanos y no están alejados de tener esa reflexión particular. Pero les decimos que ni el agua caliente, ni las toallas blancas, ni los canapés, ni el aire acondicionado puedan vulnerar su capacidad para discernir a lo que está pasando. Ustedes están en este momento en un suelo de un país que está pobre, empobrecido durante 20 años y donde hay más necesidad que nunca.